Y se hace la función dada por f de x igual a e elevado a menos 2x Que es un área que... Dice, justifica que la recta de ecuación igual a menos 2e por x es la recta tangente a la gráfica de f en el punto de arcisa x igual a menos 1 medio Pues aquí hay que hacer la para ver si es o no es Entonces la recta tangente era f de x sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0 Tengo que hacer f de menos 1 medio que sería e elevado a menos 2 por menos 1 medio que es e elevado a 1, e Tengo que hacer la derivada f prima de x Que sería e elevado a menos 2x por menos 2 Voy a poner aquí delante Menos 2 por elevado a menos 2x Tengo que hacer f prima de menos 1 medio que es la pendiente Que sería menos 2 por elevado a menos 2 por menos 1 medio que es efectivamente menos 2e Y ahora sustituyo y me queda igual a f de x sub 0 e más f prima de x sub 0 No. Menos 2e que es menos 2e menos x sub 0 yando a menos 1 medio que es 1 medio Y esto queda E Menos 2X Menos 2E Por un medio Que es menos E Que con este E Queda cero Y me queda efectivamente Menos 2X Ni E no, ni E no, ni E no, ni E De máquina Menos 2X 2X Y ahora viene lo bonito Dice, calcula el área del recinto limitado Por la gráfica de F El eje de ordenadas Y la recta tangente del apartado anterior Chan, chan Dibujar Habrá que dibujar Esto lo puedo borrar ¿Lo puedo borrar o no? Sí Lo puedo borrar Sí Vamos a ver Aplicamos lo que hay en brebriano No es corto ¿Cómo? Igualas Para saber el punto de corte Aunque yo creo que será un medio Un medio tiene que haber Es que es menos un medio Porque menos un medio Es donde Si es la tangente El punto de corte es menos un medio Solo tiene que saber tú ya O sea La recta está aquí Y la gráfica A modo de por donde pasa Me dice El eje de ordenada Es decir ¿Qué es el eje ahí? Entonces yo tendré que Digo a la función Entre el eje de ordenada Y menos un medio Voy a ponerlo aquí Que es donde se corta Entonces lo que voy a coger Voy a ver cuánto vale Para menos un medio Para menos un medio Vale lo mismo para las dos Si sustituyo aquí Menos un medio Me queda E Así que para menos un medio Tanto la recta Como la otra Valen E Y ahora Esta pasa por el punto 0, 0 Cuando aquí vale 0 Y vale 0 Así que la recta Va así Y ahora la otra Para saber por donde va Voy a ver por qué punto corta también Que es lo que tú has dicho Cuando aquí vale 0 Vale Elevado a menos 0 Elevado a 0 Que es 1 Entonces la otra pasa por el 1 Pasa por aquí Va así Luego sin Y la parte que me piden Es la parte que hay Entre la gráfica de F La recta tangente Y el eje de ordenada O sea que sería Entonces de La integral Desde menos un medio Hasta 0 De la curva Menela recta Ajá De elevado a menos 2x Menos Más 2x Menos menos 2x Más 2x Vamos a ver La integral Esta sería La integral De elevado a menos 2x ¿Cuál es? Es Menos 2x Y afuera sale algo Yo necesito la derivada de esto Aquí dentro 2 Así que un menos 2 aquí dentro O sea Pone menos 2 y afuera menos 1 medio Ajá Y esto sería Menos 1 medio Por elevado a menos 2x Esto sería Menos E elevado a menos 2x Partido 2 Y la integral de esto sería Más 2x X cuadrado Partido 2 Y esto se va a ganar 2 Y queda En x cuadrado Lo resto De menos 1 medio Hasta 0 Sustituyo los 0 Y me queda Y me queda Menos 1 medio Y me queda Menos 1 medio Más 1 Más 1 Más 1, no Más 0 Menos Menos Y el sustituyo Menos 1 medio Menos 1 medio Y me queda Menos 1 medio Por menos 2 es 1 Me queda Menos 1 Y me queda Partido 2 Más E Menos 1 medio Al cuadrado es 1 cuarto Partido 4 Y eso no lo voy a operar Esto sería Menos 1 medio Menos 1 medio E partido 2 Más E partido 4 Es Menos E partido 4 Con el menos Que tiene delante Más E partido 4 Lo que dejo Venga Otra cosita Más E partido 4 Más E partido 5 Más E partido 5 Más E partido 5 Más E partido 5